Puse un letrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar. Puse sed en un caballo, mi penjo estaba enlullado, y comenzó a relinchar, como si hubiera elegido, como si hubiera entendido, que yo lo quería entender, como que el peco sabía, lo que el letrero decía, intentaba, porque es el mejor de mi cuadra, el peco que más me cuadra, chulo, mi fiesto, abalú. Tiene manchada de blancas, las patas y las melancas, ay, me llega el pecho su cruz. El canta es cualca de mía, na, 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 una hierro afina, y él se parece a los dos. Sabe de silla y de blancas, vuela brincando las trancas, ay, recordé un gran dolor. En la playa de fría, hoy me roto y una mujer, en el amor de mi vida, le pulmé toda mi fe, eran los que más quería, y por los que más lloré, y también llegué, ya decía. Ya la llevé a devolver, que me romperé sin fuego, pero lo voy a vender, como tú me muero. Ya está yo en raño otra vez, al clavar este letrero, la mamá y mi alma también. Pero cuando ya me empiezo, yo quiero volverte a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!